¡Suscríbete al canal! Ayer también de conseguir su primera victoria ante el Sevilla. Hay que analizar sobre la figura de Quique Sánchez Flores y algunos jugadores que no estuvieron dando la talla, dando ese nivel tan acertado, al menos en las últimas semanas que estaba dando el Sevilla Fútbol Club. Y también hay que hablar del Real Betis Balompié en tono decepcionante porque fue lo que causó esa derrota ante el Villarreal en el Estadio Benito Villamarín. Parecía una semana propicia para aguantar el tirón de la Real que había ganado en el campo del Granada. También el Athletic Club venciendo en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas y el Betis que se dejó unos puntos que pueden ser importantes. Desde luego lo que está claro es que tiene que apretar y tiene que cambiar la cara el equipo de Manuel Pellegrini para enfrentar esos últimos 10 partidos de Liga, ese último tramo de la temporada y conseguir ese objetivo europeo. Y vamos a tener entrevista con Isaac Romero. Puede que algunos de ustedes la hayan visto en redes sociales, algunos extractos, pero no se lo pierdan porque hablamos con el jugador de moda, sin duda, en el fútbol español ahora mismo y conocemos su lado más personal. Hasta ahora se ha hablado mucho del boom de Isaac Romero, de cómo ha entrado en el primer equipo, del cambio que le está dando desde Sevilla, pero no todo el camino ha sido de rosas. Vamos a repasar los momentos más difíciles en la carrera de Isaac Romero, en ese saltito que tanto cuesta del filial al primer equipo y cómo sufrió con las lesiones el futbolista de Brija. Y también por supuesto su lado más personal, un tío muy simpático, muy cercano, de verdad. No se lo pierdan porque merece la pena esa entrevista. Y hoy, para analizar todo esto, mesa de categoría. Empiezo con un hombre que se estrena aquí esta noche con nuestro compañero Alex Mérida del Correo Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. ¿Qué tal? Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias a ti. Espero que sean más semanas. Empiezo pidiéndote un titular de lo ocurrido en el Benito Villamarín el otro día. Al final casi lo que titulé, el Betis perdió la sexta plaza por perdonar y regalar la segunda parte. O sea, que es verdad que estaba esa sensación, ¿verdad? La afición de que se ha escapar una buena oportunidad y ahora se pierde otra vez a sexta plaza. Cuando empieza la segunda parte y sobre todo cuando el Villarreal se pone 2-2, yo creo que Pellegrini rectifica tarde y deja en el campo a William Carvalho y a Fekir, que estaban pidiendo a grito salir. Y que estaba viendo que el equipo poco a poco iba perdiendo físico. Y que, bueno, en el corre calles, en cuanto el partido se abrió un poco y fue más de área a área, el Betis acabó pagándolo. Bueno, hay que hablar, como decía, de los jugadores. También de Pellegrini. Pedro González, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Quién fue para ti el principal responsable del otro día? Que sin duda es una decepción. Algunos también apuntan al tema arbitral con la expulsión del Chimi, que también vamos a tratar. Bueno, yo sí creo que alguien no fue responsable de la derrota del Betis fue el colegiado, en ese sentido, con Hernández Hernández. El principal culpable, creo que es difícil señalar a uno, pero porque hay varios. Y esto entiendo que es algo peor todavía. Primero, ese error de Sócrates y Guido en esa acción del 2-2, para mí determinante después en cómo acaba el partido. El Chimi y Ávila, por supuesto, con esa expulsión que también comentaremos ahora. Y Nabil Fekir fallando un gol debajo de la portería con esa intervención de Jorgensen, que después en la jugada siguiente supone el 2-3. Por tanto, también creo que Pellegrini no ayuda al equipo, como ha comentado Ale, con ese cambio raruno de Pablo Fornals. Es cierto, es apuntar a mucha gente a Pellegrini, porque está siendo el mejor del partido. Desde luego estaba metidísimo con esa acción, también polémica, del 2-1 del Betis con esa pelota que se marchaba de banda. Hay mucho de lo que analizar. Edusa Niña, muy buenas noches. Muy buenas noches. También en el Sevilla. También en el Sevilla. Cambiamos el horario, evidentemente, estamos siempre los lunes, pero ayer había ese partido ante la Unión Deportiva Almería, que no sé qué sensación principal te dejó, porque el partido fue loco, pero tal como está esta Almería, aunque es un equipo que no deja de pelear y que tiene argumentos, pero no sacar la victoria, todo lo que no sea eso, es una decepción importante. Bueno, yo creo que ayer fue un golpe de realidad para el Sevilla. Yo creo que muchos ya se veían salvados, muchos se veían totalmente desahogados en lo que queda de temporada. Yo creo que al Sevilla todavía le queda re mal mucho. Ayer se vieron las carencias del Sevilla. Yo creo que también ayer tuvo su cuota de culpa Quique Sánchez Flores. Pero creo que también tú no puedes salir a un campo pretendiendo ganar solo por la posición en la tabla, porque además el Sevilla va a decimoquinto. El Sevilla no va a tercero, no va a cuarto, como otras temporadas atrás sí que ha ido. Entonces yo creo que ayer es un golpe de realidad y un toque de atención para lo que viene, que es muy importante. Completa esta mesa espectacular, mi querido Álvaro Borrego, compañero de Desmarques. Álvarito, buenas noches. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. Es como siempre un placer tenerte aquí y quiero preguntarte a modo de titular, ahora profundizamos más. ¿Entiendes a esos que culpan a Quique Sánchez Flores de lo de ayer? Si te ciñes a lo de ayer, creo que se equivoca, por supuesto, creo que se equivoca. Pero si me preguntas por el titular, es triste, tristeza. Triste como la temporada del Sevilla, triste como la capacidad de algunos jugadores para bajar y subir el pulgar cuando le plazca. Triste como el futuro que le espera a la entidad, al menos a corto plazo, y ojalá me equivoqué. Y triste como todo lo que rodea a la entidad, que tendrá un capítulo más oscuro y cuando menos señalable la próxima semana. Un año triste para olvidar y que no deja de dar capítulos que al final le dan una razón más al aficionado sevillista para que lo único que desee, lo único que anhele, lo único que espere es que la temporada termine cuanto antes es en verano recuperar la ilusión, que más allá del presupuesto, de la clasificación, de los objetivos, el verano siempre digo yo y hay subrayo que es el tiempo para la ilusión. Fíjate que yo tengo mucho intento. Que es lo que necesita, perdona, también el sevillino. Desde luego, sin ningún tipo de duda, cogiendo tu hilo. Desde luego yo creo que la aficionada del Sevilla puede afrontar de muchas maneras esta semana, menos con ilusión por esa próxima Junta, otra Junta extraordinaria, que yo creo sinceramente que la gente está cansado de que haya Junta y que no haya, no sufran cambios, no sucedan cambios. Bueno, ahora que parecía que el proyecto de José María del Nido Carraco está empezando a avanzar otra vez un parón, mediación del Nido Padre, en fin, estaremos aquí para contárselo, pero desde luego yo creo que un poco de hastiada la afición del Sevilla con todo este tema de la Junta. Tenemos que hablar de nombres propios en el Betis. Se ha hablado mucho de Fekir, del nivel de Nabil Fekir en estos partidos cuando no está Isco. Y también, evidentemente, de ese regreso de Isco, anhelado por Manuel Pellegrini, que podría tener minutos ya este próximo fin de semana. Desde luego vendría en el mejor momento, porque el Betis necesita remontar el bueno y reponerse rápidamente de esa derrota ante el Villarreal. Y también vamos a hablar y vamos a contarles detalles muy interesantes de esa venta de Abner Vinicius al Olympique de León. Pero vamos a empezar por lo más reciente, por ese empate ayer del Sevilla. Fútbol Club, ante la Unión Deportiva Almería, Edu, es una decepción. Pero no sé si es tanto como para catalogarlo, como decía un poquito Alberto, con esa vuelta a las andadas de lo que está siendo la temporada. No sé cómo disgregas tú un poco ese análisis. A ver, ayer el partido, analizar el partido de ayer es prácticamente imposible. Es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque la primera parte el Sevilla hace méritos para ir con dos goles de ventaja. Creo que Isaac falla dos clarísimas en la primera parte. Regalas el primer tanto del Almería. Porque lo regalas, porque te cogen al contraataque de una forma muy fácil. En el principal hueco que tuvo ayer la defensa del Sevilla, que era ese eje, va de Navas. Creo que Navas esforzó para llegar, pero no estuvo ni a su 40%. Y después, en una segunda parte muy mala, te encuentras con una remontada express. En 3-4 minutos remontas el partido y lo que no le puede pasar a un equipo como el Sevilla, un equipo tan necesitado como el Sevilla, es que en el 95 te cojan en esa jugada en la que hay un 2-2 en el área. Y 2-2 si somos benevolentes, porque es un 2-1 con Badé. Yo sigo preguntándome a dónde iba Sergio Ramos. Yo sigo preguntándome a dónde iba Marcos Acuña en esa jugada. Sigo preguntándome la falta de contundencia de Quique Salas y de Nemanja Gudel. Y creo que ayer, es verdad que en las primeras tomas, quizás el más señalado es Lucas Ocampos, pero Lucas Ocampos tenía que cubrir a Largi Ramazani, que estaba a 30 metros del área. Es que yo creo que es que Lucas Ocampos está defendiendo esa jugada. Es verdad que cuando tú ves la toma, sin analizarla en frío, es Ocampos el que llega tarde. Es Ocampos el que llega tarde. ¿Qué pasa? Que Sergio Ramos no estaba en su sitio, Quique Salas no estaba en su sitio, Marcos Acuña no estaba en su sitio, Sumare y Nemanja Gudel no estaba en su sitio. Claro, claro, eso te digo, pero yo creo que queda más irretratado. No sé, ¿cómo lo ves? Le pregunto a Ale ahora, Badei y Quique Salas, porque Sergio Ramos que estaba en su sitio. No, no, para mí, para mí… ¿En el área, en un centro lateral? Para mí el más… Pero es que viene la jugada bien, la jugada bien. Para mí el más retratado es Sergio Ramos. De los tres es Sergio Ramos, porque Quique Salas sale a tapar, con una falta de contundencia terrible, a Marcos Acuña, que habiendo salido en el minuto 65, estaba trotando por el césped, Quique Salas sale, no corta el balón, pero sale a tapar, y Sergio Ramos está ahí en una zona de nadie, una zona en la que él no tenía que estar. Yo creo que el último… Y corríme si me equivoco, yo creo que en la jugada, Badez es el que está más pegado a Lucas Ocampo, con lo cual será el que tiene que cerrar el segundo palo. Porque yo Sergio Ramos… Sergio Ramos… Pero entonces, Pedro, Sergio Ramos… Esto es una carrera. Sergio Ramos sale de la marca, la defensa es una verbena, que tenemos que hablar de eso ahora. Yo además creo que el resumen de ayer es que las calamidades defensivas… Las calamidades defensivas efectivamente condenan al Sevilla. Pero en esa jugada en concreto, yo decía, porque Sergio Ramos puede estar fuera de sitio, pero digamos que Badez ve de cara, ¿dónde está Sergio Ramos? Y que está pegado a la banda donde se produce el centro, con lo cual yo entiendo que un central no puede desentenderse ahí, creo yo. Es mi opinión. El impulso del central… Ale, para ti el principal… O sea, ¿tú lo ves también como Edu? Yo lo veo como Edu… Claro, es que Badez lo más lógico que tiene que hacer es ir a cubrir. Si no me equivoco, era Batistado, el que está por delante de Marechi. Badez va a cubrir a Batistado. Claro, pero Sergio Ramos está por delante de Badez. No, pero Sergio Ramos está fuera del área. Es que Sergio Ramos… Pero no puede cubrir en ningún caso lo de Ocampo. No, es que Sergio Ramos está por nadie. No, no, pero a ver, es que la realidad es, en una defensa de tres… En una defensa de tres… Partiendo de la base de que estaban mal posicionados. Si juntamos una defensa de tres, si sale Quique Salas, que era el central zurdo, a tapar al futbolista de la banda, porque Barco Agui ya no estaba, reestructuras en cuatro, y te queda Badez con Batistado o Badez con Marechi y Batistado con Sergio Ramos. Ahí una doble marca. Lo que pasa es que Badez estaba con dos futbolistas dentro de la chica. Yo entiendo lo que tú dices. Entiendo que la jugada está mal defendida, está todo el mundo mal colocado. Pero digo que en el momento en el que se produce el centro, si Sergio Ramos está más pegado al medio campo que a la banda, al segundo palo, habrá que intentar corregir esas malas… Claro, pero la tendencia… Sergio Ramos no va a poder teletransportar en el campo de ningún… Claro, el problema es qué hace ahí Sergio Ramos. Y la tendencia… Bajando en el repliegue. Vale, pero yo te digo que yo creo que ahí quizá hubiera habido una opción, creo yo, creo yo en el fútbol profesional. O sea, si estamos replegando y ponte que Sergio Ramos en este caso se había quedado más descolgado porque había subido, porque Sevilla estaba atacando en ese momento, porque hay un mal planteamiento ahí. Pero si Sergio Ramos está a 30 metros del que entra por el palo de Diego Campos, es que yo creo que es imposible pedirle explicaciones a Sergio Ramos. Que tú dices que Sergio Ramos estaba mal colocado. Por supuesto. Pero yo creo que… No sé, no me parece… Badez hace… Badez hace… Badez hace 30 metros donde le mata al jugador. Badez hace un partido malísimo porque hace un partido malísimo. De hecho, en la última jugada de la primera parte le regala un gol a la Almería que no lo mete porque por eso va colista con 9 puntos, 10 puntos. En el gol tiene 0 cuota de culpa porque se encuentra en el área pequeña, en el punto de penalti, defendiendo a dos futbolistas. Y lo más normal es ir al que tiene delante porque lo más lógico es que el centro vaya al primero, no al segundo. Por eso, estamos hablando de que es evidentemente un error en cadena porque si hay un lateral ahí el que cierra es el lateral. Y nos dejó campo y nos dejó un brava cerrada de cerrar ahí. Minuto 95 el partido como estaba ganando no te pueden rematar en el área… Es que no es solo, es que el delantero ve el centro salir, ve el centro venir, se eleva, remata, la cruza… Partiendo de la base esa de que es una calamidad defensiva. Y Mareci, si quiere, puede controlar y hacer lo que le dé la gana porque estaba solo. Que te digo, que también te digo, Edu, que yo no soy… Y escucha, Alvarito, yo soy de los que defiende a Kike Sánchez-Flores. Me parece que le ha dado un empaque a este equipo que esto era una verbena. Pero, evidentemente, si hay tal descoordinación, como decía Pedro, en el minuto 96, esto es culpa del entrenador. O sea, no puede ser que Ocampo tenga que ser… Estamos yendo. Sí, pero por eso… Estamos yendo. Pero, Pedro, no puede ser que Ocampo tenga que cerrar ahí. Si Ocampo es el que tiene que cerrar en una contra, que ya no la pueden hacer en la vida… Sí, pero si Ocampo… O sea, el jugador remata… A ver si es que he visto yo otra jugada. El jugador remata entre… Remata donde estamos. Entre medio de Ocampo… Es que Ocampo… Es que Ocampo… Hay dos cortes. Es así la… Sí, pero hay dos cortes. Es que Ocampo se da cuenta… Se da cuenta de que Maresi está solo cuando Maresi va a rematar, prácticamente, porque Ocampo tiene que ir con Largui Ramazzani, que estaba 20 metros detrás. El problema de Ocampo… El problema de Ocampo es que se da cuenta tarde de que Sergio Ramos va a intentar corregir tres errores. Y eso es lo que nunca tiene que hacer Sergio Ramos. Y yo lo he dicho aquí, creo que no una, lo he dicho 15 veces. El problema de Sergio Ramos es creerse que tiene 28 años, porque el Sergio Ramos de 28 años llegaba a esa pelota y te la ponía en Mojácar. En los chiringuitos de Mojácar metía la pelota. Pero el problema es que Sergio Ramos tiene 38 palos. Y con 38 palos, el salir en el minuto 95 de zona es dejar a tu equipo en Braga. Y es lo que hace ayer Sergio Ramos. El principal culpable viendo la jugada, o uno de los grandes principales culpables viendo ayer la jugada, es Sergio Ramos que se va a una zona en la que no tiene que estar nunca el central del Sevilla en el minuto 95 porque esa zona la estaba cubriendo primero Quique Salas al que lo pasa, al que lo regatean y después llega por detrás Goodell. Es que si, aunque hubiesen sacado el centro, si hay dos centrales en el área, lo normal es que Marechi no llegue a rematar. El problema es que hay un central en el área con los dos delanteros del Almería y con Ocampos que tenía que estar pendiente o en la vigilancia de Largui Ramazzani que estaba a 20 metros que tiene que correr lo que pasa es que no llega. Entonces, yo creo que ahí el principal problema es Ramos. Es Ramos. Fíjate que yo por ir un poco a contracorriente partiendo de la base que creo que es bastante mediocre y habla muy a las claras de la realidad del Sevilla de terminar en Almería contra el colista con tres centrales y dos pivotes defensivos. Por supuesto. A mí personalmente y creo que no se ha tocado, no digo que tenga la culpa, no digo que evite la jugada si va con un poco más de ritmo o de presión, pero sí que me escama bastante la cierta desidia o la falta de contundencia con la que Goudel va al quite. Yo precisamente antes la he visto repetir un par de veces y me escama mucho como, oye, y no le voy a dar su cuota de culpa porque creo que es de los mejores del Sevilla y Erén, pero como la desidia de sumar el trote en la jugada del 1 a 0. ¿Y por qué digo esto? Porque al final creo que es un cúmulo de cosas raras. No sé a quién se lo he leído de ayer que para mí para resumir el partido del Sevilla ayer hay que esclarecer un poco las múltiples cosas raras que hace el Sevilla desde los fallos en salida de balón de Badé. Hablabas antes de que le cogen la espalda. Es que ayer el Sevilla tuvo un problema muy grosero a la espalda. Es que esa falta de concentración de, por ejemplo, la de Quique Salas en la jugada que remata Lucas Romero, a Jesús Navarra le cogen dos o tres veces la espalda y luego el central que tenía que arroparlo tampoco es capaz de achicar ese tipo de espacio. Es decir, el Sevilla no sufre ayer solo con ese tipo de jugadas puntuales sino que pudo haberlo hecho en muchas más ocasiones. En el propio centro que prácticamente un remate a bocajarro de Jonathan Viera en la segunda parte que pudo poner el 2-0 que es cierto que es un paso atrás pero viene de otra pérdida de la espalda del defensa que creo que ya estaba Lucas Ocampos en esa posición. Es decir, es que el Sevilla ayer hace muchas cosas raras desde creo que renunciar a tu estilo en quizás los compases iniciales no sé si eso también tiene que ver con que el Almería le da la posesión o la pelota y el Sevilla tiene que atacar constantemente en campos rival que eso es algo a lo que no venía estando acostumbrado el Sevilla y se demostró que al final tanto Almería como Sevilla donde más capacidad de hacer daño tuvo fue los balones a las pales y los contragolpes pero esa falta de concentración en algunos momentos puntuales de ciertos jugadores más allá del acierto o el desacierto arriba o atrás creo que es lo que marca un poco no solo la temporada sino también el partido de ayer. Fíjate que yo escuchando y viendo estos primeros minutos de tertulia entiendo que si sacamos varios nombres que estuvieron mal en diferentes posiciones y además hablamos de falta de concentración yo que soy defensor de Kike Sánchez Flor porque me parece que está haciendo un gran trabajo en el Sevilla creo que el principal responsable ayer es el entrenador eso no quita que por supuesto no se pueda equivocar a ver si no creemos que Kike Sánchez Flor iba a hacer que cambiara el Sevilla completamente también en la jugada del segundo gol de Marechi estamos analizando lo que es el desenlace de la jugada pero es que la jugada se inicia con un centro en el que Acuña llega más allá del pico del área rival y en vez de finalizar la jugada de poner un centro al área pone un centro atrás a Luquevacchio y Luquevacchio en vez de finalizar la jugada la echa para atrás y empieza a mamonear con la pelotita vaya a suster al córner y pierda tiempo que está en el 95 no le echa a una zona sensible del campo para perderle que te cojan y después una vez que te han cogido una vez que Acuña ya se la ha dado Luquevacchio cómo puede bajar Acuña el trote si ha salido en el segundo tiempo cómo puede Acuña no estar protegiendo ese centro de Sergio Arribas que tiene que ir Kike Sala y que va a Gudeli ayudar a Kike Sala y entre Gudeli y Kike Sala el balón lo pone Sergio Arriba también refiero que el fallo en cadena empieza mucho antes mucho antes correcto y donde estaba el equipo en el minuto partiendo la base que es que el equipo no sabe defender ese resultado analizamos concretamente esa jugada que supone el empate pero podríamos analizar lo comentaba Álvaro todos los 5 claro por eso eso es lo que os pongo encima de la mesa para que debatáis el tema es estamos hablando de muchos errores en cadena cómo puede ser que el Sevilla gestione tan mal todo el partido ayer porque el Sevilla yo creo que ayer no jugó a lo que venía jugando claro porque el Almería fue listo y el Almería sí jugó a lo que venía jugando yo te entrego la pelota el Almería le entregó la pelota le demostró que era capaz entregándole la pelota de cogerle la espalda el Almería se iba aquí iba a sufrir claro el Sevilla empezó a llegar la tuvo Sou que se marcha cerquita de Luis Massimiano empieza el Sevilla a sacar córner empieza a intimidar pero el Almería estaba tranquilo porque sabe vivir en ese alambre y en cuanto puede intenta salir rápido intenta salir rápido y le mete el primero y no le mete el segundo cuando va de la regala porque le bota mal el balón a yo no te envieras y no se va el descanso 2-0 de hecho hay un momento del partido que es minuto 25 minuto 30 esta mañana lo veía repetido que el Sevilla juega del minuto 25 al 35 como si estuviese en el 93 aceleró mucho el ritmo del partido acelerando el partido roto sin centro del campo 5 jugadores arriba 5 jugadores abajo además fueron los dos tiempos muy parecidos la realidad la realidad es que creo que el Sevilla se precipitó ayer desde que empieza el partido sale precipitado creo que puede ser por una parte porque el Almería te entrega la pelota y te dice propónme tú que yo no tengo ganas de proponer pero eso me lleva esto es un golpe de realidad esto es un golpe de realidad claro porque quizás estamos hablando de que te escuchaba y decías hablas como de un equipo pero escuchando a Edu habla de malas decisiones de los jugadores que parecen dejarse llevar por un ímpetu que quizás cuidado los últimos resultados han hecho que la plantilla se venga arriba eso tiene cosas positivas pero también cosas negativas como descuidar que el Sevilla no está para más este año la única la única verdad si es que lo ha dicho Ale si es que el equipo no sube mantener una victoria en el campo del colista en la Almería que el pobre le pone la vuelta pero que le puede pasar con el Celta el próximo domingo la única verdad el Celta va a salir a meterse abajo pero tiene de ganarle a la Real pero a la Real sale de su campo a la Real sin le normal pero lo que te digo creo que el problema es la única realidad que tiene el fútbol son los puntos que llevas en la clasificación creo que lo más real es mirar la clasificación liguera el Sevilla tiene si no me equivoco 28 puntos con el de ayer 28 puntos en una liga normal y no en el chiste que tenemos donde hay un equipo con 9-10 hay otro equipo con 14-10 es ir el 19 está a 7 de la primera entonces yo creo que hay que poner un poquito en contexto el Sevilla este año se está librando del batacazo bestial se está librando porque la liga es muy mala porque hay tres equipos que no ganan ni queriendo entonces y creo que nosotros y nos metemos todos nosotros tenemos una gran parte de culpa el Sevilla ha sacado un poquito la patita que no era muy complicado mejorar y hemos hablado no veremos a ver si le da para llegar a la octava plaza por favor hay que ser consecuente hay que ser consecuente hay que ser consecuente y hay que y hay que y hay que hay que hay que ser consecuente hay que saber que este equipo yo lo decía el Sevilla era un muerto la semana pasada la anterior lo decía el Sevilla era un muerto que estaba totalmente con las las constantes vitales las tenía bajo mínimo y lo único que había hecho no era estar en la UCI lo único que había hecho era estar en la UCI y tocar un poquito de planta con una victoria ante la Real Sociedad pero el Sevilla se puede meter en un marrón considerable si el domingo a las dos no le gana al Celta un Celta que va a venir con entrenador nuevo un Celta que va a venir con nuevas ideas pero sí sí pero que al final llevamos toda la temporada diciendo lo mismo es que es que en algún momento van a ganar los Davos que son muy malos pero que en algún momento van a ganar los Davos el otro día el Cádiz le gana al Atlético de Madrid la gente dice oh por Dios el Sevilla también le gana al Atlético de Madrid que el Atlético de Madrid fuera de casa este año está haciendo una verbena a mí es que me sorprende mucho Fran más de uno y dos y de varios análisis que leo por aquí y de hecho yo por ejemplo no estoy de acuerdo con eso de soy ultradefensor de Quique Sánchez Flores porque creo que es que no se puede estar de acuerdo y es opinión por supuesto pero yo digo que valoro el trabajo que está haciendo Quique Sánchez Flores en este Sevilla que era un auténtico desastre el último mes no ha sido pero te digo batizando eso te escucho que salva la papeleta puedo estar de acuerdo que oye que eso no va a quitar que la temporada del Sevilla no es que sea mediocre que es que sea para para que más de uno tuviese un poco de dignidad un poco de decencia y en junio cuando todo termine cuando acabe esta pesadilla ponga su cargo a disposición oye que diga la verdad señores yo no estoy capacitado para obtener este puesto o al menos yo no estoy capacitado para trabajar en un club de élite que se presupone que es el Sevilla que por cierto muy pocos trabajadores élite tienen en todos los estamentos desde arriba hacia abajo pero alabar la figura de un entrenador que ha salvado la papeleta correcto que ha de momento alejado al equipo de la quema cierto es también que el Sevilla sin haber ganado prácticamente sus últimos partidos seguiría a uno o dos puntos de la permanencia que no es ni mucho menos que estuviese hundido que hablamos de un entrenador te voy a quitar el partido del Racing de Ferragol porque bueno es de una categoría menor aunque se ganase pero que ha ganado 5 de 15 partidos ni el 40% de los partidos córreme si me equivoco al 50% de los partidos seguro que no llega que la progresión es buena correcto que el partido contra el Atlético de Madrid creo que fue un gran paso al frente al menos para retrotraerse a ese Sevilla de antaño intenso competitivo que también hay que tener condicionante lo que se jugaba el Atlético de Madrid por aquellos tiempos y también la Real Sociedad igual que pasó en la acera de enfrente con el Betis contra el Atlético y que curiosamente ninguno de los semifinalistas ganó ese fin de semana pero lanzar las campanas al aire tomar decisiones como ocurrieron con Mendilibar cuando por cierto y esto se podrá poner en las famosas redes sociales el Sevilla no quiere aquí que Sánchez Flores como entrenador el Sevilla está como loco incluso habrá cierto bueno habrá no incluso hay ciertos movimientos para para ya decirte que hay varios nombres y que buscan el relevo de Quique Sánchez Flores que sobre la mesa tiene esa opción de si queda entre los 10 primeros renovar de manera unilateral el contrato como contamos en el desmarque pero no hay confianza en el entrenador no hay confianza en su trabajo ni mucho menos en que sea el capitán del barco del futuro ni mucho menos de la temporada por eso te voy a preguntar ahora para qué está este Sevilla en lo que queda de temporada es la gran pregunta ahora la respondemos después de la publicidad y hablamos y mucho del Real Betis Balompié seguimos aquí grada 101 ustedes se han tomado un descansito con la publicidad aquí el debate seguía muy caliente Pedro González estaba echando gasolina al fuego porque Pedro tú dices que aquí se ha elogiado mucho a Quique Sánchez Flores y que ahora por un partido no se puede cambiar el discurso no vamos a ver yo no creo que Quique sea entrenador para un Sevilla fútbol club de Champions ni que gane Europa League yo no lo creo honestamente pero sí pienso que cuando empezó y lo comentamos aquí no le dio casi nada al equipo y con el paso de la semana yo creo que sí le ha ayudado y lo que se le pedía a Quique de un principio era que salvase a este equipo la temporada haga lo que haga Quique que dudo que ponga al Sevilla más allá del dúo décimo puesto va a ser un fracaso en todos los sentidos para el Sevilla pero evaluando aquí Sánchez Flores yo pienso que el trabajo hasta antes de ayer antes del partido con el Almería estaba siendo positivo y que más o menos ya la posibilidad del descenso se está defumando y lo comentamos el partido en Almería horrible terrorífico en todos los aspectos también es verdad que con un partido terrorífico en el 90 lo va ganando pero es que quiero decir a nivel colectivo de entrenador el partido es horrendo pero aún así las semanas anteriores y de lo que venía el Sevilla mucho cuidado lo que venía desde agosto hasta enero diciembre pienso que el trabajo es positivo con una plantilla que está para mucho más está para mucho más yo no creo que la plantilla tenga plantilla para estar en el barco de Pedro estoy en el barco de Pedro porque yo digo Quique Sánchez Flores al principio a mí primero partimos de la base que llegaba en una situación catastrófica como dice Pedro el Sevilla era un desastre en esta liga que decía Edu que es una liga desastrosa pues el Sevilla era un desastre ahí Quique se le pide que salva al equipo que no era poca cosa cuando llega que ahora nos parece claro ahora el equipo ha cogido un poquito de colchón ya todo el mundo daba al Sevilla por salvado pero que es que en el momento que llegó Quique eso era un marrón que no quería a nadie y digo yo era el primero que cuando Quique a las seis semanas de estar en el equipo decía que es que bueno no conozco a los jugadores no sé me parecía ridículo el discurso o no acorde desde luego a un entrador de Sevilla pero es cierto que después el discurso de Quique ha sido consecuente se ha hecho con el vestuario y el equipo ha cambiado y a mí me parece que efectivamente como decía Pedro el trabajo de Quique Sánchez Flores hasta este partido con Almería era más positivo que negativo mucho más pero también hay gente como Alvarito que saca las estadísticas y efectivamente las estadísticas de Quique están ahí yo creo que es que hay que contextualizar hay que contextualizar es que el Sevilla venía de lo peor pero rematamos el bloque Sevilla que me tengo que dar a ti Edu decías tú a ti hubo jugadores ayer que te quedaron señalados un poco o al menos que no tienen que jugar siempre si es que a ver al final yo tenía un entrenador que si nos está viendo desde aquí le mando un fortísimo abrazo que decía que había que poner a los buenos y en su sitio o Campos no es carrilero o Campos no es lateral o Campos no puede jugar siempre te respondió el otro día Quique Sánchez Flores si no tienes un 5-3-2 porque ahí has encontrado la estabilidad y yo lo entiendo Quique Sánchez Flores ha encontrado su estabilidad resguardándose atrás me vale que pongas a Campos de carrilero si están lesionados Pedrosa y Acuña que ha pasado si están lesionados Juanlu y Navas que ha pasado tú ayer no puedes poner a Campos de carrilero izquierdo estando Pedrosa y Acuña en el banquillo y no puedes en la segunda parte cambiarlo al carril derecho porque Navas ya no podía más creo que aquí que se le ha lavado mucho por su apuesta por la cantera pues señor mío si Juanlu está lesionado y Navas no llega Darío está ahí abajo entonces a mí no me vale a mí no me vale que Ocampos tenga que jugar en este equipo de lo que sea que después el Sevilla saca pecho sobre Ocampos ha jugado en todas las posiciones porque de hecho Ocampos ha jugado en el Sevilla hasta de portero saca pecho de ha jugado en todas las posiciones pero es que yo creo que Ocampos el partido de ayer es desastroso y creo que toda la culpada se le puede echar a Ocampos la última jugada es el planteamiento perdón Alex porque quiero finalizar con una pregunta y quiero que nos vayamos al Betis y no nos quedamos sin tiempo Pedro muy rápido muy conciso ¿para qué está el Sevilla este año? ¿es lo que queda? para la permanencia igual que dijimos hace un mes o dos meses Alex para lo mismo claro está para la permanencia quedará decimoquinto decimotercero eso te digo vamos a concretar un poquito más permanencia sí pero permanencia donde está ahora haga 10 puntos más de aquí a final de temporada o haga 12 lo veis sin sufrir lo veo sin sufrir porque es que tampoco creo ni que el Cadi vaya a ganar el viernes en Anueta entonces aunque el Sevilla perdiera el domingo y volviera a dar la nota en el Sánchez Pijuan seguiría a 6 de la salvación entonces tampoco hay problema yo creo que el Sevilla está para cortita y al pie para salvarse lo antes posible y si puede ser para empezar a planificar la temporada antes de que los equipos están jugando algo Barbarito me la ha quitado de la boca el Sevilla está para planificar la próxima temporada para mí no hay más para enseñarle la puerta de salida no veis sufrimiento a todo lo que resta no es que el Sevilla sin ganar un partido esta temporada creo que prácticamente se salvaría pues ahí queda eso vámonos al Real Betis Balompié donde las sensaciones evidentemente tampoco fueron buenas tras esa derrota ante el Villarreal yo creo que el Betisismo tenía muchas esperanzas puestas en ese partido en casa con un Villamarín que siempre hace que el equipo sea más fuerte y ante el Villarreal un Villarreal que venía de caer estrepitosamente en Europa aunque haciendo buenos partidos de la Liga eso es cierto pero tal como se pone el partido el Betis dos veces por delante sabiendo que ha ganado el Atleti que ha ganado la Real Sociedad yo creo que fue un varapalo duro quizá un varapalo que a la postre en la temporada pueda verse de forma positiva porque espabiló al equipo o hizo que se cambiaran ciertas cosas para afrontar estos últimos 10 partidos de competición que es el tramo decisivo no lo sé Pedro Álvaro con sacarle algo positivo pero desde luego lo del otro día fue un descalabro importante ¿Cuántas veces han tenido que espabilar al equipo esta temporada? ¿O cuántas más le hacen falta yo creo que todo lo que rodea al club y en esta ciudad siempre hay un amplio recetario de excusas y alguno debe ser muy inteligente para cada semana sacar una nueva para justificar lo que sin lugar a dudas ha sido otra actuación del Real Betis Balompié inexcusable porque aquí es que no sé para dónde sacar excusas que si caer de Europa la conferencia era positivo porque el Betis iba a optar para el tramo final que si caer de aquella manera en la Copa del Rey le iba a dar al equipo un impulso para apostar de verdad por romper su techo en Europa cuando se quedó sin competiciones del caos el Betis podía afrontar cada semana con siete días de diferencia los partidos con más descanso y permitir así recuperar a efectivos y la realidad es que solo ha sido capaz de ganarle al Atleti Club en un gran partido por cierto pero sin obviar y sin dejar o pasar inadvertido que ese equipo jugaba en tres días en cuatro días una semifinal inexcusable es que no hay es inexcusable el otro día estábamos hablando de de qué le pasa a Quique Sánchez Flores en Almería que no hizo buena gestión del partido Pelégrini tampoco la hizo 2-1 en el marcador te pones 2-2 estás viendo que estás perdiendo el físico ha salido con Guido William y Fekir ha salido con tres jugadores uno que viene de lesión como es Guido otro que además de venir de lesión William tampoco es que destaque por su sacrificio defensivo y otro que es Fekir que defender pues desde el año de la copa no lo recuerdo yo bajando a recuperar balones y es cierto que ayer alguno recuperó en el poco oxígeno que le quedó pero creo que creo que Pelégrini debió cambiar antes a Fekir y a William Carvallo debió meter músculo debió meter a Marroca y a Johnny Cardoso y después cuando metió a Yose yo hubiera quitado antes a Fekir por supuesto pero cuando metió a Yose el que no tenía que quitar era Pablo Fornals eso seguro eso lo tengo seguro para ti fue una mala gestión de Pellegrini además de cierta jugada que cuesta explicarse el centro de Gerard Moreno desde el costado derecho no tiene peligro no entiendo ni que Guido dice que mide mal yo lo veo agacharse entonces tengo la duda después a Sócrates yo creo que ahí hay una falta de entendimiento también con Ruiz Silva se dieron cosas puntuales también a la fortuna pero bueno se dan cosas puntuales en ese 2 a 2 en el 2 a 3 viene de un fallo como aprovechando la misma palabra que ha dicho Alvarito antes inexcusable de Nabil Fekir que ya también falló un balón por creer que le había metido antes de que entrara contra el Getafe y del posible 3-2 que le hubiera dado de nuevo tranquilidad pasa al 2-3 y después ya viene la acción del Chimi que ahora ya comentaremos tenemos que hablar de Fekir el Chimi antes de ir a lo del Chimi Pedro yo lo he comentado antes una derrota para ti es responsabilidad de Pellegrini o de los jugadores en parte de Pellegrini y en parte de los jugadores yo creo que Pellegrini me parece que no acierta como hemos comentado con juntar a William Carvallo Fekir y Guido después de lesión su primera titularidad después de la lesión Baena sobre todo con Mesañe parecía Modric y Kroos lo leí por Twitter y es la realidad un equipo que jugó muy sencillo a Alberti le faltó un puntito más de físico y tiene de sobra con Marroca con Johnny son centrocampistas que lo hemos visto en estas semanas que abarca muchísimo y a partir de ahí de que Pellegrini creo que tampoco acierta con los cambios y una gestión que no es buena del partido por una vez se puede equivocar también Manuel Pellegrini esta temporada creo que están siendo más pero bueno se equivocó también el otro día frente al Villarreal bajo mi punto de vista errores clamorosos clamorosos por mucho que hablemos de Carvallo de Fekir del planteamiento inicial de Pellegrini y el partido que él tenía en mente el Betis se va al descanso ganando y en el minuto 46 entre Sócrates y Guido regalan un gol que no lo he visto yo creo esta temporada de la liga un centro de la nada no hay ningún delantero en el área uno se agacha el otro tal una falta de comunicación que como veis también Albertito es inexcusable regalar ese gol ante un Villarreal la situación como está el partido después del descanso lo dijo Pellegrini un varapalo mental tremendo pues claro te vas al descanso 2 a 1 en un partido igual 2 a 2 después del Chimi y si en ese varapalo tú no haces un parón para cambiar la dinámica de ese varapalo ¿por qué aguantas hasta el minuto 70 que te meten el 2 a 3 con ese supuesto varapalo? para antes el partido para antes y toma cartas en el asunto y entonces a lo mejor después no te pasa lo que te pasa y no te cogen y los dos últimos fallos como comentamos Fekir volviendo a fallar un balón bajo palos la jugada siguiente el 2 a 3 y Chimi Avila vamos con temas concretos el Chimi aprovechando ese último ¿qué os pareció? Edu, ¿qué te parece la jugada? a ver yo voy a parafrasear al maestro Pedro González y voy a decir que cuando tú tienes ganada una batalla tienes ganada una batalla de jugadores no muy inteligentes se juntaron el hambre y las ganas de comer la había ganado el Chimi Avila había conseguido que expulsasen a Alberto Moreno y teniendo la ganada él decidió perderla esto es como destruir a tu oponente y tirarte por la ventana para abajo fue lo que hizo tenía ganada a mí me hace mucha gracia a mí me hace mucha gracia porque protesta el tirón de oreja porque obviamente Alberto Moreno sabe quién es el Chimi y le toca un poquito las narices para encenderlo pero es que ahí no tienes que irte a protestar airosamente porque es que él ya está expulsado ¿qué va a conseguir? que le echen 7 partidos perdona Pedro es que tengo que intervenir porque a ver yo soy el primero que entiende dice el Chimi tiene que estar un segundo después de que Alberto Moreno esté expulsado alguien tiene que coger el Chimi o irse el propio Chimi para el área a rematar ya estoy de acuerdo estoy de acuerdo ahora bien no podemos decir viendo la imagen que sacan los compañeros de Dazón no podemos decir que el Chimi haga protestes por expulsarse porque el Chimi para la segunda amarilla lo único que hace es decirle al Lini al árbitro desde lejos yo estoy contigo es decir las protestas del Chimi Chimi va al límite Chimi al principio cuando está ahí la primera el refirrafe con Alberto Moreno se le pone al árbitro aquí cara a cara estáis de acuerdo si se hubiera puesto así yo te doy la razón pero aquí lo único que pasa es que como tú dices el Chimi gana esa batalla de inteligencia consigue consigue que expulsen Alberto Moreno y está bien para su equipo el Chimi ahí peleando Guerrero perdona perdona exactamente está bien el Chimi o sea Chimi de cara a su equipo ese fútbol que él hace Guerrero saca la expulsión de Alberto Moreno perfecto pero no podemos justificar la expulsión del Chimi porque Chimi lo único que hace es decirle a la línea que Alberto Moreno me ha pegado un tirón cuando se iba pero el Chimi es reincidente el Chimi es reincidente y los jugadores ya lo tienen los árbitros ya lo tienen pero en este caso no te compro Edu eso porque si me dices que él se va a protestarle vehementemente al árbitro vale pero que no que no que es que el Chimi lo único que hace es decirle yo has visto el tirón de la oreja que me ha pegado y en línea que lo ha visto en línea que lo ha visto no le dice nada al árbitro y el árbitro como tú dices el árbitro lo que hace es decir el Chimi otra vez protesta ya te ha dicho que te calles no se puede expulsar no estoy de acuerdo porque el Liniere lo ve y le dice lo he visto y en el acta bien reflejado que quiere el Chimi pero si no le dio tiempo que parten del Chimi pero que el árbitro pero le crees que le protestó tanto el Chimi eso es lo que te pregunto yo estoy con Edu contigo el Chimi no tiene que estar ahí de acuerdo pero digo crees que le protestó tanto el Chimi Ávila esa segunda después de ese tirón de oreja que le da Alberto Moreno crees que le protestó tanto como para que lo expulsara es la pregunta después de expulsar Alberto Moreno por una jugada en la que no hay nada por la que no hay nada eso es lo que yo quería estamos de acuerdo por supuesto el árbitro está mal desde el principio pero estamos ahí donde tú dices expulsión de Alberto Moreno y tú me dices el Chimi no tiene que estar ahí y yo te digo perfecto llevas toda la razón porque además como dice Edu el Chimi es reincidente está expuesto a que lo expulse pero te parece que la protesta del Chimi es para que lo expulse después de echar a Alberto Moreno por esa tontería yo entiendo que si él sigue que si el linier que si la oreja que si me empuja pero es que no le da tiempo Pedro pero si es que la imagen de razón es muy clara es que le saca pero si es que la imagen de razón es muy clara es que dura dos segundos que yo entendería pero que ya venía de otra pero si tú me y viene de todo el partido lo entiendo pero a mí no me parece suficiente como para expulsar a un árbitro pero tampoco es suficiente el de Alberto Moreno entiendo tu argumento pero yo creo que el Chimi no hace una protesta como para que lo te haga expulsar pero Frank como tampoco es suficiente lo de Alberto Moreno mirar al árbitro pero que estamos analizando pero que estamos analizando perjudicar al Betis no tiene sentido no, no, no por supuesto no, no, cuidado cuidado por supuesto o que quieren perjudicar al Chimi si Hernández, Hernández quisiera expulsar al Chimi yo no digo que el árbitro no hablo de que por supuesto ni Hernández, Hernández fue culpable del partido yo hablo de esa jugada digo que a mí me molesta además mucho la actitud autoritaria esta de los árbitros de que o sea da igual como tú decías Hernández, Hernández ya estaba dispuesto a que el Chimi estaba predispuesto a sacar dos rojas exactamente estaba predispuesto a que le dijera dos palabras y eso no me parece bien porque yo creo que un juez en el campo pero igual que no estuvo bien al principio igual que no estuvo bien seguramente con lo de Alberto Moreno seguro pero digo en esa situación el Chimi tú tendrás que preguntar la línea, ¿no? al árbitro oye ha habido tirón ha habido tirón y entonces si ha habido tirón y le digo al Chimi Chimi venga, vete ya vete ya afuera ha habido tirón vale tal si el Chimi se me pone aquí lo expulso y entonces como en que el Chimi también ha expulsado pero yo en esa jugada es cierto es como lo vi no creo que el Chimi hiciera tanto como para que lo expulsara a mí es que para mí este tema es que y a ver si me explico bien no es que cuando menos sarcástico la primera frase para que no se enfade es que la expulsión es injusta de los dos por cierto pero yo desde que tengo uso de razón y llevo siete años en la profesión a mí es que me parece sarcástico y no me vale otra excusa porque es así que cada vez que pierde el Real Betis va a lo un pie la culpa se le echa al colegiado y creo que nadie en esta mesa es capaz de rebatirlo porque es una realidad que al menos está bien extendida en la calle hablando de la jugada me parece de una torpeza absoluta y por parte yo no creo que un tipo de 30 años que ya tiene mucho vivido en la vida que lleva 300 partidos o 400 partidos en el fútbol profesional allá como que andar detrás para decirle que se tiene que ir o no de una jugada es de una torpeza absoluta que también hemos normalizado que en este deporte y también en nuestra profesión en la prensa también se haya normalizado la trampa a mí me gusta la picaresca pero es que aquí se ha normalizado la trampa vamos a hacer un ejemplo aquí en medio y probamos cada uno y yo os pellizco la orejita a todos ustedes a ver cuánto daño soy capaz de haceros para que lleguéis rodando hasta la puerta que eso es lo que ocurre el otro día qué ganas haciendo el protagonista es que yo tampoco soy partidario porque esta ya la tiene el día del Alaves en su primer partido en casa que no lo graba la cámara y es cierto al final los rivales lo buscan ¿por qué? porque saben que hoy es el futbolista con más expulsiones de la liga hoy y eso también que no se olvide que el que pierde es el Betis y también que yo no soy del todo defensor de un futbolista que hace tres presiones en vano dos tiros al aire que oye uno al final tiene efecto metió un golazo hace dos semanas luego la de la de Fekir y que te jalea la grada para mí el veneno es tener ambición en lo que dice y en lo que hace para mí el veneno es competir todas las jugadas como si fuera la última pero no intentando buscar según qué impacto efectivamente que el Chimi se ha demostrado que es un futbolista buenísimo pero hay actuaciones que al final al que hacen perder es al Real Betis Balompié igual los árbitros también están cansados ¿cuál es el problema? que llegue Vinicius y a ese tipo no lo expulsen porque ese tipo sí que hace trampa y ese tipo sí que hace daño y por desgracia hay árbitros que tienen el ego según para quién eso es una realidad y que es más fácil expulsar a Gir que aquí en el sur que siempre digo que aquí jode porque en el sur jode porque en España ha estado instaurada la envidia y por H o por B aquí se duele un poco pero que es de una torpeza absoluta y que eso Pelegrini lo tiene que por supuesto adoctrinar y señalar porque el que pierde es el Betis cambia y se carga el partido en apenas 30 segundos ahí está la evaluación de Albertus sobre esa acción del Chimi yo creo que nos hemos mojado todos vamos a otro nombre propio Nabil Fekir Ale tú hablabas antes de esa acción que falla Fekir ha sido muy criticado el francés no solo por ese fallo sino porque quizás se esperaba que tirara más del carro en esta ausencia de Isco que al final cuando no está uno y está otro no sé cómo ves tú ese tema o quizás hay una ilusión desmedida con un jugador que se ha pasado casi toda la temporada lesionado y que si no ha sido ya se ha recuperado de las rodillas pero ahora le dan en la cadera cuando le dieron en Praga al final no ha llegado a estar no ha llegado a estar y creo que Pelegrini lo ha usado en demasía el jugador lo ha puesto muchos minutos que no tenía que estar sobre el campo es que parece que es Messi Messi es uno el resto cuando están bajos de forma o cuando coño es que Isaac Moreno el principio cuando empezó a entrar en el minuto 60 en el 65 el chaval no tenía físico ya porque acababa de subir pues Fekir viene de una lesión muy larga dosificalo y poco a poco y que te dé lo que te pueda dar y sobre todo a un jugador que te condiciona tanto a ti como al rival que también condiciona al rival porque es de una calidad excelsa por supuesto aprende a rodearlo y ponlo en lo de jugadores dinámicos no pongas a Fekir con Willem Carvallo y con Guido saliendo de una lesión eso me parece una torpeza increíble yo creo que yo creo que el problema yo creo que el principal yo creo que el principal problema yo creo que el principal problema y creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo es que cuesta mucho trabajo quitar a Fekir del campo cuesta mucho trabajo por su jerarquía y por lo que muchas veces tiene el banquillo exacto pero el otro día me parece pero el otro día sí que tienen el banquillo el otro día me parece a mí mal por parte de Pellegrini quitar a Pablo Fornal que para mí estaba siendo el mejor futbolista del Betis el otro día y dejar a Fekir que es verdad que cuando tienes jugadores tan buenos técnicamente siempre te queda esa duda porque yo cuando tienes banquillo no pero yo he entrenado y siempre te queda la duda de que al bueno tienes que dejarlo lo máximo en el campo por si por si hay algún destello de calidad pero es verdad que eso te puede pasar entrenando a un cuarto andaluza infantil yo creo que en el Real Betis Balompié en el Sevilla o en todos los equipos de primera división Fornal también puede tener una genialidad Guido puede tener una genialidad y yo creo y me voy a meter en otro tema pero lo quiero tocar solo por encima el principal problema del otro día de Manuel Pellegrini al menos en el once es quitar al futbolista más en forma del Betis actualmente que es Johnny Cardoso yo creo que que quitar a Johnny Cardoso fue una temeridad demasiado grande para el nivel que está dando el estadounidense quien hizo premiar a William pero creo que para premiar a William haberlo premiado poniéndolo y dejando en el banquillo y diciéndole ahora que estás con la máscara que también me pregunto yo lo cómodo lo incómodo que será jugar con máscara no creo que sea muy cómodo para nadie y creo que incluso la respiración o algo debe afectar y debe ser incómodo para el propio jugador William Carvallo ya ha demostrado que no es el William Carvallo hace dos años y que para jugar tiene que jugar por delante del doble pivote y para jugar en el doble pivote tiene que jugar contra equipos que tú sepas que te van a jugar únicamente a cogerte balones largos en los que William Carvallo no va a participar si William Carvallo va a participar en un intercambio entre dos equipos que quieren disputarse el balón tú no puedes poner a William Carvallo con Fekir y con Guido en este momento de Guido que acaba de salir de una lesión creo que ahí Pelegrini se equivoca volviendo al tema de Fekir a Fekir también le viene muy bien tener jugadores al lado que lancen de enmarque al igual que le viene bien no lo tiene no, si lo tiene lo que pasa es que lo tiene en Arquillo pero entonces ha sido una mala gestión de Pelegrini desde que vuelve Fekir o mala gestión de Pelegrini el otro día contra Villarreal el otro día es una mala gestión de Pelegrini con Villarreal pero el resto de la semana yo creo que ha gestionado bien a Fekir de hecho cuando el partido parece que Fekir otra vez es mejor otra cosa es esperar el día de Cádiz también estuvo bien arropado de todas formas ha tenido un repunte ahora ha tenido el tema de la máscara se perdió un partido tocamos un tema el tema es que nunca llega a estar al 100% una pregunta rápida y también tocamos el tema de la afición que quiero escuchar Alvarito Borrego Pedro ¿qué esperamos ahora del Betis? es decir recta final de 10 partidos un punto por detrás de la Real Sociedad ¿qué esperas que tiene que cambiar? en fin bueno yo espero que entren puestos europeos pienso que estas dos semanas de hecho lo ha dicho Alvarito el descanso ya no va a tener el confer en tal las dos primeras semanas que ha tenido el descanso entre semanas Atlético de Madrid y Villarreal ha perdido los dos partidos así que creo que la vuelta de disco va a ser una buena noticia va a estar ya Ayose Guido con un poco de rodaje no sé si es más fe que argumentos a mi favor para pensar que el Betis va a retomar una buena senda pero futbolistas tiene Pellegrini aunque ya digo creo que este no está acertando menos de lo habitual siempre suele dar sus herramientas al equipo para que mejore y yo no creo que se vaya a caer de esa pelea entre los siete primeros Ale te pregunto esa venta de Abner 8 millones ¿qué te parece? ¿cómo lo valoras? que han dado un dinero importante por un jugador que quizás no gana 8 millones de euros o sea que sería un acierto del Betis si no es que le vaya a ganar dinero el Betis a la operación pero al menos mitiga la pérdida claro de hecho le pierde pero al menos mitiga la pérdida yo creo que el Betis también como dice Pedro va a quedar en posiciones europeas y creo que incluso va a quedar por encima de la Real Sociedad hay un partido clave ahí Alvarito desde luego va a ser importante para que el Betis reconduzca sobre todo en el Villamarín el tema de la afición y es verdad que ha habido distintos discursos en los últimos días quiero despedir rápido porque si no no entra en el tema de Fekir y quiero hacer un breve apunte rápido os invito a todos a pensar en los 10 últimos mejores jugadores de los últimos 10-20 años pues absolutamente ninguno de ellos cobra más de lo que ha percibido Nabil Fekir en estos últimos años 28 goles 29 asistencias en 159 partidos por salario por caché por nivel y por valía desde luego tenía que haber sido mucho más decisivo igual hay que normalizar que las etapas se acaban en esto del fútbol por mucha incidencia que tengan y económicamente igual el Betis quizás sale ganando en verano agradecimiento eterno por lo mucho que le ha dado al Betis pero en el fútbol hay que tomar cambio y lo de la afición yo lo vengo oye reseñalando a lo largo desde la temporada y Dios me libra a mí desde señalar a la afición del Real Betis balompié pero al menos como yo veo el fútbol como a mí me han enseñado a ver el fútbol es que el fútbol no es un teatro el fútbol se va para animar y a ver a tu equipo y si se presume del Villamarín el Vignito Villamarín hace mucho tiempo que no gana partidos primero porque se ha idiotizado a la sociedad pero ocurre en el Benito Villamarín y ocurre a todos porque se ha tomado por normalidad que el que silbe ya no es tan aficionado que ayer sale aplaudido un tipo que se auto expulsa y un tipo que se mete en gol en propia y un tipo que resta más que suma en el equipo porque tiene culpa el club porque no ayuda a esa grada de animación porque no hay bombos no hay altavoces no hay ayuda porque sufre la afición que recrimina a quien se levanta para animar a quien saca bandera es en definitiva que se está viviendo un ambiente muy pobre y el Betis necesita que eso cambie para también tener a ese jugador número 12 que tanto le ha dado siempre desde luego el Benito Villamarín va a ser fundamental para que el Real Betis Alompié pueda alcanzar esos puestos europeos señores nos hemos quedado sin tiempo tengo que despedir ya que viene el Alvarito Muñoz Don Pedro siempre es un placer un honor ya lo sabes Ale muchas gracias por haber venido muchas gracias a ti Don Edu un atendido placer Alvarito igualmente un abrazo grande seguimos aquí en grada 101 seguimos aquí en grada 101 en esta tercera parte del programa para la que lo hemos guardado ya se lo hemos anunciado anteriormente una entrevista exclusiva con Isaac Romero el delantero de moda en el fútbol español y que sigue demostrando que si no es el mejor futbolista del Sevilla le falta poco porque ayer volvió a ser decisivo no con goles pero sí con asistencias todo lo positivo digamos que está enfrascando al Sevilla en este tramo de temporada está llevando el sello de Isaac Romero en esa entrevista me acompañó el querido Alvarito Muñoz ¿qué tal? Alvarito muy buenas noches ¿qué tal? buenas noches Fran ¿cómo catalogarías esa entrevista? ¿qué sensación te dio esa? Pues la verdad que fue una entrevista yo creo que ha sido la mejor que a Isaac Romero porque es cierto que también ha dado para distintos medios pero ha sido una donde se ha podido play armada donde le hemos podido conocer más personalmente que es una figura realmente desconocida no solo para el sevillista sino también para todo amante y seguidor del fútbol y donde nos ha dejado clave algunas de sus cosas más importantes que ya lo podrán ver nuestros espectadores como el tema con sus lesiones que marcaron un antes y un después en su carrera y cómo fue su salida y su vuelta al Sevilla Fútbol Club y ya su llegada al primer equipo Fíjate que es interesante lo que has dicho tú ahora porque yo creo que lo más relevante de la entrevista es primero conocer a Isaac de cerca acercarnos a la persona y también a lo que mucha gente no sabe la gente se está quedando ahora con el boom de un canterano que bueno ha caído de pie en el equipo evidentemente pero para llegar ahí lo pasó también muy mal y yo creo que eso es a lo que no se había contado hasta ahora quizás lo que no se había puesto en todo el foco Sí el tema de las lesiones para un jugador yo creo que es una de las peores cosas que le puede pasar y más para un delantero como Isaac y también para la gente que no lo sepa Isaac Romero fue canterano del Sevilla pero se vio obligado a salir durante una etapa y luego volvió y luego volvió a recaer una lesión y luego se volvió a levantar y ahora mismo está siendo pues como tú has dicho en la introducción la figura más importante de la plantilla del Sevilla Fútbol Club el día de hoy Fíjate dos operaciones en el hombro rotura de Peronés el primer día que entrena bajo las órdenes de Jules Lopetegui no es fácil en el mundo del fútbol con la competitividad que hay para un canterano sobreponerse a eso cuando ya llega estás con la miel en los labios tocando la cima primer entrenamiento con el equipo Lopetegui rotura de Peronés otra vez hacia abajo a recuperarse en fin no es nada fácil van a conocer al Isaac es más personal también yo creo que detalles interesantes que le gusta a la gente del vestuario del Sevilla quien pone la música un test de Alvarito que no se pierdan porque ha habido respuestas que yo creo que van a dar mucho que hablar y no me respuestas a mí evidentemente Quique Sánchez Flores ¿no Alvarito? ha sido una figura clave para él ¿sí? ¿sí lo que ha apostado por él ahora? Sí, realmente sí de hecho cuando llegó Quique Quique quería ponerlo sí o sí desde el principio pero había esa posibilidad ya que no pudiese tener ficha en el primer equipo nos contaba también que estuvo entrando como dos semanas como un jugador más en esa plantilla pero que no podía porque no había sitio en la plantilla luego también estaba esa opción de poder haber salido en este mercado de enero pero finalmente se dieron todas las cosas para que pudiese deslumbrar como lo está haciendo ahora Pues fíjate vamos a escuchar ya sin más dilación a Isaac Romero antes tengo que contarte un secreto que nos aparece en la entrevista me lo dijo fuera de cámara me dijo Frank yo en fin me gusta estar bien asesorado en todas las cosas en todos los aspectos de mi vida en el Sevilla ahora por gente profesional su agente Chesco multitudes de otras ramas de la vida pero en el automóvil no estaba muy seguro Isaac y le dije Isaac no te preocupes tú tienes cualquier duda de automóvil mecánica rápida esto que te pinchas una rueda como son los futbolistas con coches Grupo La Negrilla no te compliques Grupo La Negrilla te van a asesorar de manera inmejorable los neumáticos los mejores neumáticos de Sevilla tú también se lo podías haber dicho tú lo conoces de primera mano yo ahora tengo un coche nuevo también he ido a los neumáticos de La Negrilla y bueno Isaac ahora que me imagino que ya pasará a tener un coche ya de jugador por el primer equipo lo primero que tiene que hacer para un super deportivo o para cualquier auto es ir a Grupo La Negrilla para que lo asesoren bien hazla la clave hazla la clave igual el vehículo que usted tenga alta gama menos gama gama intermedia Grupo La Negrilla es el que mejor le va a asesorar en esos temas y después de contarles yo ese pequeño secreto que tuvimos Isaac Romero y servidor vamos a ver esa entrevista no tiene desperdicio conozcan al Isaac Romero más personal al hombre de moda en el fútbol español en exclusiva en 101 Televisión Sevilla bueno Isaac Romero lo primero un placer tenerte aquí en 101 Televisión quiero preguntarte es obligado además estamos con el hombre del momento ahora yo sé que tú eres un tío muy humilde que vienes de la cantera pero ¿cómo estás llevando todo este fenómeno Isaac Romero? porque te ha tenido que cambiar mucho la historia bueno pues bueno al final es acostumbrarse los primeros días sí que sí que estaba como digamos en una nube que uno no se espera todo lo que está pasando pero bueno poquito a poco te vas acostumbrando te tienes que ir metiendo en este mundo porque al final es lo que le espera un jugador de primera división y nada muy feliz y acostumbrándome y mejor cada día ¿qué es lo que más te está costando? Isaac decía las entrevistas tanto compartí el estuario al final con los que estás compartiendo ahora la atención esa mediática porque al final a ti te llega por la familia imagino por los informativos que se centran en ti ¿no? que es lo que más no sé si te ha sorprendido que es lo que más te cuesta llevar un poquito sí bueno más que nada digamos las entrevistas porque yo siempre digo un chico muy tímido me ha costado hablar mucho delante de las cámaras y más ahora que casi todos los días pues tengo que hablar pero bueno como te he dicho antes acostumbrándome y cada día mejor y quitándome la timidez de hablar en la enfrenta yo te llevo viendo haciendo los partidos liga te llevo viendo ya tiempo ya está cada vez tú lo tienes controlado ya tú ya lo tienes controlado Isaac te pregunto por el equipo lo primero cómo está el equipo lo estamos viendo bien cómo se ve desde dentro ese cambio que ha pegado el equipo en pocas semanas entiendo que de pasarlo mal a que ahora bueno no sé si uno respira más si uno se siente con más confianza sí bueno al final estamos todo el equipo más unido que nunca necesitábamos estar así porque el momento lo pedía y bueno gracias también a la afición que está todos los días y dándolo todo aunque vayamos por debajo en el marcador siguen ahí y nada pues más que nada el cambio que hemos pegado sabíamos que teníamos que darlo porque era cosa de nosotros de los jugadores que es lo que estamos ahí en el campo y nada pues están saliendo las cosas muy bien esperamos que siga así y cada día ir un puesto más para arriba y sabes verdad que ahora había que recuperar mucho de venir tan abajo pero es verdad que las sensaciones del equipo en los últimos partidos ganándole equipos como la Real Social Atlético de Madrid son equipos importantes no sé si vosotros este año incluso los veteranos en el vestuario oye os sentís con capacidad de bueno a ver hasta donde llegamos si os sentís con capacidad incluso de pasar esa llegar a esa primera parte de la clasificación o bueno como lo habéis pasado tan mal dice uno vamos con pies de plomo y ya vamos viendo bueno yo personalmente y espero que el equipo también yo pienso en acabar la liga lo más para arriba posible porque es donde merecemos que esté el equipo y nada yo personalmente como te he dicho lo voy a dejar todo en el campo para intentar estar lo más para arriba en la clasificación y ganarle a los equipos importantes y a y todos los partidos como este lunes en Armería por ejemplo pero bueno espero que el equipo también piense como yo y que acabemos lo más bien posible me llamó la atención el otro día en el serie después del partido que hablaba con el cariño que habla de ti está haciendo bien el chico tal no sé qué cómo es tu relación con él porque a ver desde luego ahora por número sois una de las parejas de la liga entendéis de maravilla sí bueno al final el que más me ayuda en mi posición es el que con el que estoy jugando diariamente los partidos y bueno se nota la experiencia que tiene que lleva muchos años jugando a alto nivel y me ayuda mucho habla mucho conmigo y me me intenta ayudar en los movimientos lo que tengo que hacer en cada momento del partido es hartar la presión y demás y bueno yo intento hacerle el mayor caso posible y bueno nos están saliendo las cosas bien ahora que estamos jugando juntos y muy contentos y fíjate que desde fuera parece uno de los más tímidos que a lo mejor será con los medios que con vosotros es diferente pero que siempre parece un hombre de pocas palabras y sorprende lo que dices tú que está encima tú ya está ahí con los consejos sí sí bueno al final más o menos como yo somos calladitos los dos pero a la hora de jugar en el campo pues somos todo lo contrario que nos llevamos todo el partido hablando y haciendo cosas pero bueno por lo personal muy contento y de tenerlo como pareja también te quiero preguntar por la figura del entrenador por Quique ha sido el que te ha dado ahí la alternativa después hablaremos cómo llegaste al primer equipo pero bueno qué significa Quique para ti porque además a mí me sorprende escucharlo cada vez que lo veo en rueda de prensa que se deshacen el ojo hacia ti sí bueno yo le estoy muy agradecido por darme la oportunidad de poder estar aquí en el primer equipo con ellos yo lo dije desde un principio que cuando me llegara la oportunidad lo iba a dejar todo en el campo como venía haciendo este tiempo atrás en el filial y bueno muy contento por el trabajo que estoy haciendo y que le gusta al cuerpo técnico y a los compañeros todo lo que doy en el campo y nada personalmente muy contento por eso oye Isaac qué sentías en esos elogios porque te han llegado seguro cuando salía el entrenador ya se le preguntaba Isaac el fenómeno el fenómeno del equipo le ha dado el cambio el equipo y tú escuchas a tu entrenador al final un entrenador como Quique la trayectoria que tiene elogiarte tanto no sé si a uno se ruboriza un poco le da vergüenza oye o dice oye se siente orgulloso de lo que está haciendo sí claro al final uno cuando escucha esas palabras del míst te sientes orgulloso porque piensas que lo está haciendo bien y lo está dando todo en el campo y eso me pasa a mí que me llena de felicidad escuchar esas palabras tanto de él como de los compañeros cuando hablan de mí y nada muy contento quiero preguntarte por una cosa que quizás no le llega tanto a la gente es que tú hace un tiempo lo pasaste mal con las lesiones o sea el otro mundo se queda un poco ahora con tu llegada con la irrupción pero ¿cómo fue ese tiempo? ese calvario no sé si podemos llamarlo así de Isaac con las lesiones quizás pasándolo no tan bien como ahora sí bueno yo lo pasé muy mal con el hombro tuve dos operaciones y también me rompí el perro entrenando un día con el primer equipo pero bueno yo siempre sigo de esos chicos que piensan que no es una opción rendirse sino que hay que mirar para adelante y gracias a Dios este año me han salido muy bien las cosas y me ha llegado la oportunidad y creo que estoy aprovechándole dándolo todo siempre en el campo por eso que tú me decías yo creo que fue incluso con Lopetegui que parte del perro en el primer entrenamiento ¿cómo viviste eso? ¿cómo se asimila eso? para un chaval de la cantera hay mucha gente sabes lo difícil que es llegar y encontrarte con esos problemas de las lesiones del hombro que tú decías y después ya encima con eso ¿cómo se supera eso? Sí, bueno yo venía de operarme por primera vez del hombro y me recuperé y me volvió a pasar lo del perro pero bueno uno se frustra un poco pero gracias a Dios tenía a los compañeros y al cuerpo técnico del filial ayudándome todos los días a salir hacia adelante y yo también soy un chico que no le gusta mirar para atrás sino para adelante entonces por eso digamos que tuve menos problemas a la hora de llevar las lesiones ahora todo el mundo se queda con tu buen momento efectivamente la carrera es corta pero estás en el mejor momento en ese peor momento que tú decías ahora de las lesiones ¿a qué te agarraste? es decir a esa forma de ser que tú tienes pero también no sé si la familia está ahí si una persona en concreto que dice oye la cantera o del club me ayudó mucho sí, sí, bueno al final la familia y mis representantes que al final están ahí todos los días conmigo viviendo todo esto y la familia siempre está apoyándome en todo diciéndome lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer al final en este mundo de élite y bueno gracias a ellos y al cuerpo técnico como te he dicho yo antes y los compañeros del filial que siempre han estado ahí ayudándome también pues tuve gran ayuda con ellos y al final pues lo saqué lo mejor posible ¿Cómo ha sido ese aterrizaje o sea en el primer equipo? Hay jugadores muy veteranos la suerte al final entiendo yo que para un canterano tienes a Ramos tienes a Nava ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo te acogieron? ¿Qué te dijeron? No sé si te acuerdas incluso lo primero que te diría se dio a Ramos Sí, bueno yo al final venía entrenando con ellos semanas antes ya que estaba en dinámica con ellos pero bueno cuando me hicieron ficha tuve que decir unas palabras y nada les dije que que estaba muy orgulloso de estar con el primer equipo que al final es con lo que uno sueña cuando uno llega a la cantera de este equipo y nada que lo iba a dejar todo en el campo y ellos que me iban a ayudar mucho que me van a apoyar en todo y que me van a aconsejar sobre todo por la veteranía que hay en el vestuario El liderazgo de Jesús Nava ya lo conocíamos este año ha llegado Sergio Ramos no sé de afuera se ve como un líder pero para un canterano como tú al final es un reflejo su foto está ahí de los campeones del mundo de la cantera ¿Es Sergio Ramos un padre para los canteranos ahora mismo en el vestuario? Sí, bueno al final la verdad es que te ayuda mucho a los que van subiendo de cantera más que nada a los capitanes que están ahí que han vivido toda su vida aquí en el club y bueno personalmente te digo yo que a mí me han ayudado mucho me aconsejan mucho y además que me llevo muy bien con todo el mundo entonces solo decir que sí que están ahí para apoyarte y ayudarte en todo ¿Tú tienes muchos amigos sevillistas? Te dirán te preguntarán no sé si puedes responderme a la pregunta de ¿por qué está más preocupado el sevillismo ahora? ¿Por la renovación de Sergio Ramos o por la renovación de Issa Romero? Bueno pues no te puedo decir nada sobre eso porque la verdad que no he hablado casi nada del tema con nadie y no sé mucho ahora mismo pero bueno no tengo ni idea espero que tenga por los dos Te pedirán por lo menos ahora viendo la irrupción que has tenido te estarán metiendo en presión aunque tú quieras ser entrante ahora en el fútbol te estarán diciendo y Issa quédate aquí que esto ahora Sí bueno hay mucha gente que le gustaría que me quedase aquí y la verdad que como te he comentado ahora mismo de todas formas me queda un año más de contrato que por eso no hay problema pero bueno de momento no sé mucho ese tema lo lleva mi representante que es el que se encarga de estas cosas y bueno de momento no te puedo decir mucho La última que te pregunto de eso pero tu intención o tu sueño al menos ya después se pueden dar las negociaciones puede pasar lo que sea tu intención es seguir en el Sevilla tiempo levantar títulos con el Sevilla que siga creciendo este proyecto de Issa Romero en el Sevilla esa es tu intención al menos ya después puede pasar lo que sea Sí bueno al final es lo que estoy viviendo es un sueño y cada vez quiero aspirar a más y con este club que estoy muy encantado de estar aquí que llevo ya con este cinco años hombre me encantaría levantar muchos títulos con el Sevilla Fútbol Club la verdad es que sí ¿Qué sentiste el otro día con la grada coreando tu nombre? pero yo creo que uno pensaría fíjate donde estaba hace tres o cuatro meses y ahora todo el pijuán aquí cayéndose conmigo Sí bueno al final me entra una cosa por el cuerpo que se me ponen todos los vellos de punta al ver a tanta gente coreando coreando tu nombre y que te hayan sacado una canción para ti y bueno muy contento y se me ponen los vellos de punta cada vez que lo escucho ¿Cómo se asimila eso? ¿Cómo se asimila? Personalmente tú un tío sencillo que el cambio es muy grande no sé si te refugia en tu pueblo si hay algo que te ayude a llevarlo mejor Sí bueno al final yo tengo a mi padre que jugó al fútbol también entonces me apoya mucho me aconseja mucho de cómo llevar estas cosas que sea como yo soy humilde que siga trabajando y que lo lleve lo más normal posible al final es un cambio tan grande ahora por el pueblo los niños están locos conmigo y todo el mundo pero bueno yo por eso no tengo ningún tipo de problema al final es lo que me toca y muy contento porque al final el trabajo ha dado sus frutos ¿Qué te dicen los chavales? ¿Te piden tu camiseta? ¿Te piden la de los compañeros? Bueno al final me recuerdan a mí cuando cuando yo era chico veía a algún jugador que le pedía de todas las camisetas fotos, firmas y al final ellos ahora conmigo están igual pero bueno yo le doy todo lo que esté en mí y nada muy contento por ver a los niños tan felices de verme ¿Ha cambiado tu vida mucho en el pueblo? ¿Allí es tu lugar de refugio? No bueno al final allí en el pueblo me conocen desde toda una vida digamos pero bueno ahora que estoy en el primer equipo pues más temas de fotos de autógrafos a los niños y demás pero por lo demás normal haciendo mi vida normal y lo más normal posible Voy terminando ya un sueño de Isaac a estas alturas te vienen muchísimas cosas por delante pero ¿qué sueño tienes? Bueno al final un sueño para mí sería jugar con el Sevilla ya que este año no he podido porque he entrado después las competiciones europeas con el Sevilla me encantaría la verdad jugar esa esa digamos esa la competición europea ¿no? Sí, claro viendo lo que el Sevilla es la competición y nada a ver si puedo tener esa oportunidad ya que este año ha entrado tarde cuando han caído eliminados pero bueno intentaremos que sea posible jugar en Europa con el Sevilla te pregunto porque es un tema que es verdad y quiero saber tu sensación fíjate lo meteórico que ha sido este ascenso tuyo en pocos meses cuando uno escucha incluso que se pide tu nombre para la selección incluso el seleccionador habla de ti abiertamente por lo menos tu nombre que estás ahí en la terna y eso ¿cómo se lleva? ¿eso supera ya lo de pasar el primer equipo? no sé ¿cómo piensa uno? ¿te ve en la selección? Sí, bueno al final no se esperan estas cosas porque hace nada estaba por ejemplo hablando con mis colegas de cosas de la selección y demás y que ahora te pidan para ahí pues bueno al final es el sueño de todos los jugadores españoles representar a su país y dejarlo lo más arriba posible pero bueno como ya comenté ahora mismo solo pienso en que el equipo esté lo mejor posible y tampoco me gusta pensar en esas cosas lo que tenga que venir ya vendrá La última por inviarte te hace muy rápido Álvarito un test de un minuto te quería preguntar por la familia hemos hablado de esa parte de las lesiones ahí supongo que tu familia también estaría contigo no sé si tu madre si tu padre como tú decías que era futbolista cómo lo pasaron ahí y cómo ves el cambio ahora cómo están viviendo este momento Sí, bueno al final ellos aunque no lo aparentaran yo sé que se ponían tristes y se venían abajo por todas las cosas que me han pasado pero bueno lo he llevado lo mejor posible y al final eso es una cosa que a ellos les demuestra que yo estoy tirando para adelante y ellos también lo tienen que hacer y nada ahora un cambio brutal mi madre que no se cree nada de esto mi padre porque está más metido en el tema del fútbol pero mi madre loca y súper contenta y cada vez que va a verme se hace harta de llorar y todo Pues ha sido un placer estar contigo ya para terminar mira nosotros como somos 101 va a estar para entrar aquí Alvarito Muñoz y te va a hacer un test rápido de 101 segundos no te vayas a pasar te voy a dar hasta el micro y todo vamos a hacer un test rápido de 101 segundos y van a ser preguntas muy cortas quiero que seas directo que no nos enrollemos y vamos un poquito con prisa así que vamos nombre completo Isabel Romero Bernal Apodo con el que te suelen llamar Enano Enano ¿Cuál era tu ídolo en la infancia? Messi ¿Dónde te ves en 5 años? Jugando la Champions ¿Cómo es compartir vestuario con Sergio Ramos? Pues... muy bonito y que te da mucha experiencia ¿Qué sueles comer cuando pecas? Pizza ¿Cuál es tu canción favorita? Lady Madrid ¿Y tu cantante favorito? Bad Bunny ¿Un estadio? Ramón ZH P1 ¿Qué aplicación sueles utilizar más en el móvil? El WhatsApp ¿El WhatsApp? ¿Tixto lo sueles ver? Sí, pero muy poco Muy poco, ¿no? ¿El que te quieres quedarte jugando en casa a los videojuegos o irte al cine a la otra peli? Al cine ¿Al cine? ¿Y cuál es tu película favorita? Pues... ahora estoy viendo muchas de terror ¿Sí? Sí ¿Un lugar para perderte? Bora Bora Si fuese un superhéroe ¿Cuál sería tu superpoder? La invisibilidad ¿Cuál es tu mejor compañero dentro del vestuario ahora mismo? Bueno, al final los que venían conmigo de Filia Kike Sala Juan Luz que son los que mejor me llevo ¿Quién es el que pone la música antes de los partidos en el autobús y todo? Los franceses ¿Los franceses son los que mandan? O sea que nada de... Y Sergio Ramos Y Sergio Ramos también manda un poco, ¿no? ¿Con quién te asocias mejor dentro del campo? Bueno, con todo pero al final ahora más con Yusef ¿Halan o Mbappé? Pa' mi Haaland Haaland mejor ¿Cuál es tu cántico favorito del Sevilla? Mi canción Es tu canción, ¿no? La de Sara Romero Música Gracias por ver el video.